Medusa Medusa Él no te trabaja como te trabajo No te saca la baba de abajo Dice lo que ya tú no lo quieres Mmm, bótalo pa'l carajo Que ahora está conmigo Y no es relajo La B.M. te la traje pa' que botes la onda que él te trajo Él no te trabaja como te trabajo No te saca la baba de abajo Dice lo que ya tú no lo quieres Mmm, bótalo pa'l carajo Dile que te hago venir Todas las noches antes de irnos a dormir Vale mil de ventas y voy a invertir Dile que ando al mago y si te toca se va a morir Dile que ahora está pa' mí Pa' mí Dile que todo murió Que le diste banda de camión y banda de jeky Ahora soy yo que la tienes Pa' que tú la quieres si chavo no tienes Te la mande anoche sin panty brasile Y a eso no es tuyo tengo los papeles Vernos juntos yo sé que eso te hiere Antes lo hacíamos sin que te enteres La gravema, mándamelo en la B.M. Si lo quieres ver pues checate el DM Él no te trabaja como te trabajo No te saca la baba de abajo Dice lo que ya tú no lo quieres Mmm, bótalo pa'l carajo Que ahora está conmigo Y no es relajo La B.M. que la traje pa' que botes la onda Que él te trajo Él no te trabaja como te trabajo No te saca la baba de abajo Dice lo que ya tú no lo quieres Mmm, bótalo pa'l carajo Que ahora Que ahora está conmigo Y no es relajo La B.M. que la traje pa' que botes la onda Que él te trajo